Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido, bienvenida a este nuevo segmento informativo y de opinión acerca de todo, todo, todo lo que está ocurriendo con el Everton, de James Rodríguez, de Jerry Mina y de Carlo Ancelotti. En este segmento vamos a analizar si este presente triunfal de los Toffees es simplemente una racha corta que perdurará poco en el tiempo o si se podrá sostener en el desarrollo de la Premier League. También vas a saber si James Rodríguez fue convocado o no para el partido contra el Arsenal del próximo sábado en Goodison Park. También nos vamos a preguntar si Jerry Mina hoy por hoy es indispensable en el equipo. Además, vamos a informarnos acerca de cuál fue la preocupación, la mancha que dejó la victoria de los Toffees frente al Leicester en la jornada anterior de la Premier League. ¡Vamos que venimos con la información y la opinión! Y de repente, todo cambió en el Everton y para bien. Dos victorias consecutivas en las que no ha recibido goles exhiben a un equipo bien parado, bien estructurado en el desarrollo de la Premier League en los últimos partidos. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió este cambio, esta modificación en el cuadro de Carlo Ancelotti? Las lesiones de Coleman y Dignyá, los laterales titulares, le dieron paso a Holgate y a Godfrey, centrales devenidos en marcadores de punta. Estos cambios, estas modificaciones hicieron que el equipo de los Toffees sea mucho más estructurado, mejor parado, más sólido en zona defensiva. Para mí, los equipos se arman de atrás hacia adelante. Y es lo que parece empezar a fomentarse, a generarse en el cuadro de Carlo Ancelotti. Solidaridad, seriedad, equipo intenso, dinamismo son los valores que hoy está mostrando el conjunto de los Blues para ser de verdad un equipo competitivo y de muy buen desarrollo en el futuro de la Premier League. Carlo Ancelotti confirmó en conferencia de prensa que James Rodríguez no estará en el partido frente al Arsenal de este sábado por la Premier League. Continúa el 10 de la selección colombiana con su molestia en la pantorrilla y el técnico italiano prefiere no arriesgarlo. Dice, espera que esté ya en condiciones de poder jugar frente al Manchester United el 23 de diciembre por los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa. En este contexto auspicioso del Everton, ¿Jerry Mina es indispensable en el once titular de Carlo Ancelotti? Para mí, absolutamente sí. Está pasando por un muy buen momento el colombiano. También se ha visto beneficiado por la presencia de Holgate como marcador derecho porque casi no se proyecta el ataque. Entonces, el futbolista nacido en Guacheré no tiene que hacer tantos recorridos hacia su derecha. Y sabemos que cuando está bien arropado y con pocos espacios para tener que transitar, Jerry Mina es un futbolista muy, pero muy importante en el juego aéreo y en el anticipo. Con carácter y personalidad está exhibiendo un gran momento en el equipo de los Toffis. La victoria del Everton frente al Leicester tuvo un costo importante y fue la lesión que padeció Alan en ese partido. El futbolista brasileño es el pulmón en la mitad de la cancha del Everton. La lesión muscular que padece lo dejará fuera del encuentro frente al Arsenal y no se sabe cuándo podrá regresar al primer equipo. Una baja sensible, importante, la de Alan de cara al futuro del Everton. Es el jugador que maneja la presión, que decide en qué momento realizar el hostigamiento en la mitad de la cancha. Y es el futbolista también que más kilómetros recorre en el equipo de los Toffis. Seguramente Ducour va a jugar en su posición, tal cual como ocurrió en el partido frente al Leicester cuando salió lesionado Alan. Una baja sensible que provoca preocupación en el equipo de los Blues. En el triunfo de Everton frente al Leicester sorprendió, llamó la atención la presencia de Robin Olsen en el arco de los Toffis. Jordan Pickford, hasta ahí arquero titular, fue relegado al banco de suplentes. Carlos Angelotti en conferencia de prensa ha afirmado que Jordan Pickford volverá a ser el arquero titular del Everton. Pero aclaró que va a continuar con las rotaciones. Algo que dijo ya hice en el Real Madrid con un campeón del mundo como Iker Casillas cuando alternaba con el arquero Paul López. Extraño esta determinación de Carlo Angelotti derrotar a los arqueros. Pero confirmó que para el encuentro frente al Arsenal, Jordan Pickford volverá a ser el titular. Cada vez son más fuertes los trascendidos que vincularían a Isco, el futbolista del Real Madrid, con el Everton de Carlo Angelotti cuando se abre el mercado de pases el 4 de enero en Europa. Quiero conocer tu opinión, dejame tu análisis en la caja de comentarios acerca de si la presencia de Isco en el equipo de los Toffis junto a James Rodríguez podría ser interesante, productiva en la mitad de la cancha para el equipo de los Blues. O si por el contrario generaría desestabilización y falta de intensidad en el medio campo, en la zona defensiva para el equipo que hoy está quinto en la tabla de posiciones en la Premier League. Dejame tu opinión, tu análisis que te quiero leer en la caja de comentarios, por favor. No me quiero olvidar de invitarte a que me acompañes el próximo sábado 12 y 30 hora Colombia con la transmisión del partido entre el Everton, de James Rodríguez, de Carlo Angelotti y de Sherry Mina enfrentando el titubeante Arsenal que está en el puesto número 14 en la Premier League. De ganar nuevamente el conjunto de los Toffis confirmaría su muy buena racha y se ubicarían puestos de vanguardia asegurando ya ubicación de Europa League. Se viene un partidazo con una transmisión muy especial, como ya sabés, con mucha intensidad, mucha emoción, análisis e información. Nos reencontramos entonces el sábado para el partido entre el conjunto del Everton y el Arsenal por la jornada número 14 de la Champions League. Gracias mil, nos reencontramos.